Vamos a usar un detector de mentira. Entonces ahorita yo me voy a dar cuenta, yo me voy a dar cuenta a ver a quién quiere más esta niña. ¿A su papá o a su mamá? Vamos a hacer preguntas para detectar quién está echando mentira. ¿Me has sido infiel? ¿Regresarías con Andrea? ¿Tienes pensado tener otro hijo? Y no, va a haber una separación muy pronto. Claro que sí. ¡No larguense, me di una vez! Nosotros somos... ¡Los Molina! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Oigan, antes de que comience el video les voy a mandar saluditos a... Hola, soy Romy. Saludos Romy. Gracias por ver todos nuestros videos. Y si tú también quieres un saludo, comenta muchas veces este video. Y si eres nuevo en este canal, nosotros somos Los Molina, como lo vieron. Así que suscríbete en este momento, danos like al video, compártenos para que más gente nos conozca. Y activa esta campanita que aparece aquí para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Los Molina Oficial. Bueno, el día de hoy vamos a grabar un nuevo video más a este canal tan padriuris. El video de hoy se va a tratar, como lo vieron en la portada, vamos a usar un detector de mentira. Obviamente que si le dan toques a Iván es porque está echando mentiras. Entonces ahorita yo me voy a dar cuenta, yo me voy a dar cuenta a ver a quién quiere más esta niña. O sea, a su papá o a su mamá. Yo en mi Insta puse que me dejaran ahí preguntas para mí, para el señor Molina, para los niños, etc. Entonces ustedes ahí, yo les dije una cajita, ahí me las dejaron. Y ahorita son las preguntas que vamos a utilizar, como de que no. Vamos a hacer preguntas para detectar quién está echando mentiras. A ver, vamos a hacer unas cajitas. Pero no podemos hacer preguntas, no podemos hacer preguntas personales. Nuestros mijos ahí nos pusieron que querían. No, 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 muy personales no, porque son muy tremendos. Mira, vamos a hacer unas carreritas. Unas carreritas. Yo opino que las carreritas son una excelente opción. Es momento de hacer unas carreritas para ver quién va a ser el primero en elegir la pregunta secreta. Ok, eh, 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 no sean tramposos, váyanse hasta la silla, hasta la silla. Niña astronauta, hasta la silla. Eh, eh, no corran con lápices. Es muy peligroso. ¡Unas tres! No, Juan hizo trampa. Juan hizo trampa. Juan, se repite. Se repite. Eh, 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 esperen. A las tres van a correr. Una. Eh, no, 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 no. No me parece que este chico sea muy listo. Una. Una. Eh, 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 a la de tres. Una, dos, tres. Rápido, rápido. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, aquí está. Este es el detector de mentiras. Ok. Bueno, el señor Molina le va a poner las pilas para que funcione. Y todos lo van a usar con pilas. Todos. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo que no? Ay, bueno. Este juego está así. Vas a poner tu manita aquí en estos metales que tienen alto poder de energía. Pones tu mano y haz de cuenta que haces una pregunta. Ok. Si el aparatito detecta que estás mintiendo, te lanza una descarga de 4,923 voltios. Ay, no, ya no quiero. Ay, qué miedo, yo me voy. Quiero que vean las calcetas de ese niño antes de comenzar. A ver, Mickey Mouse quiere per... Mickey Mouse quiere perrear. Mickey Mouse quiere perrear. Mickey Mouse quiere perrear, perrear, perrear. La de mi sudadera Oversize. ¿Diga a mí una? ¿Quién te la regaló esa? Oversize. ¿Mario? Oversize. Sí, se la regaló Mario. ¿En serio? Sí, mi tío Mario. Primero va a ser el señor Molina. No, va a ser el señor Molina. Va a ser con Cholo. Miren, aquí tengo todas las que ustedes, mijos, me... Miren, son bastantes. Me pusieron ahí en mi Insta. Si todavía no me siguen, aquí se los voy a dejar. Híjole, ya lo aprendió el señor Molina. Ah, a ver. Ya te va la primera pregunta. ¿Me has sido infiel? Sí, sí, no sabes cómo te va a ir conmigo. No. Pula mano, bien, por eso no... Eh, pega los dedos, mira qué tramposo. Dije la verdad. A ver, a ver, otra pregunta. A ver, otra, otra. A ver, ¿quieres...? Esa pregunta ni estaba ahí. A ver. A ver. No, no. Era, es que era un cáliz y fue la primera que se me vino a la mente. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Qué quieres, Ivana o a mí? No, ahorita, ahorita, ahorita esas. O ir a la tóxica dos allá. ¿Qué tóxica? A ver, ¿quieres mucho a Ivana, sí o no? La amo. No, ¿sí o no? Sí. A ver. A ver, a ver, sí es cierto. Mamá no, a mí. Dijo mentiras. Dijo mentiras. Porque te adoro, mi amor. Amanda, ¿sigues tú, Amanda? Amanda, ¿te haces popó a propósito para que te limpien el pañal porque tú ya sabes ir al baño? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Hermana. No. No. La verdad. Se salvó. Mi canal es Juancho Game para que vayan a seguirme y llegar a la placa de un trío. Listo, primera pregunta, Juancho. Dice, ¿regresarías con Andrea? Espérate, espérate. Responde, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Le voy a quitar la mano porque me va a dar toques. No, no, no. Ándale. Pola. Ándale. Pola. 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 No pasa nada, oiga. Pola. Ay, qué bien. Ay. Dijo la verdad. La siguiente. Si tú no quieres que te den toques, tienes que decir la verdad. ¿Lista? ¿Lista? Ok. ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Papá. Ah, papá. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Sí dijo la verdad. Sí, di. Qué buena cosa, mi mamá, mi mamá. Venga, mi mamá. Papá, mi mamá. La pregunta que sigue es para Nani. Y aquí el público dice, Nani, ¿eres regañona? Sí. No, espérate, espérate. No, esto va a tener como 50 de verdades. A ver, yo, yo, yo. ¿Todos se van a poner verdes? ¿Todos se van a poner verdes? Sí, listo, regañona. ¿Todos se van a poner verdes? Mira, el detector no me va a dejar mentir. A ver, ¿es regañona? ¿Superman? Ahí está. Qué bárbara. ¿A quién es el que regañas más? Hay que aceptarlo a mí. Amanda. ¿Por qué? Porque es bien llorona. Amanda. Sí, baila con la mamá. ¿Y quién es el hijo que mejor se porta? El que regañas menos. Mira, te voy a dar una pista. No, Juanito es el que se porta mejor. Juancho. Sí. Juancho Gamer. Sí. Y si todavía no nos siguen, a mis niños en su canal de Molina Aventuras, van a seguir los que están aquí en la descripción, el link. A mi torita le dijeron que tapó el baño. Ya nos exhibiste. La siguiente es para el señor Molina. Y dice así. Armando Molina, ¿le ha sido infiel a Nani? Otra vez. Otra vez. Esa ya la pregunté. Le hiciste al inicio otra vez. ¿Inicio? No es cierto. A ver, póngale repetición a ver qué pregunté. ¿Me ha sido infiel? Esa pregunta ni estaba ahí. Listo. Ahí va. Armando. A ver. Ama a Nani. Sí. A ver, pícale. Con todo el corazón. Acá, acá, acá. Ahí. Con todo el corazón. A ver, vamos a ver. Con todo el corazón. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Mentiroso! No, no. Me mató un toque eléctrico porque fue en mi corazón que... No, eso no fue eso. ¡No, no, no, no! Ok, la siguiente es para Amanda. Esto va a estar bien tremenda. A ver, Amanda. A ver. Amanda. Ay, pon atención. Voltea. Pon atención. ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a Nina? Ay. Mamá. A mamá. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver. ¿Verdad? ¿Verdad? Falso. ¿Falso? ¿Verdad? ¿Falso? ¿Falso? Sí, ¿verdad? 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 ¿Verdad, mamá? Claro que sí. Mira, Amanda. Amanda. Di. ¿Nina? Fea. Ay, está Nina fea. Ey, ey, ey. Ok, la siguiente pregunta dice. Juan, ¿saldrías con un afán? Ah, a ver, a ver, a ver. Esa es la primera. Ay, qué buena, se la primera. ¿Sí o no? Sí. Ok. Esto no brinda, esto da toques. Esto da toques, esto no vibra. La molina le dijo que iba a vibrar, pero le dio toques. Perdón, le piqué mal. Bueno, al menos sí dijo que es una mentira. La que sigue. ¿Tienes pensado tener otro hijo? Sí. ¿Sí o no? ¿Quieres? ¿Quieres tener otro hijo? Sí. Si Dios quiere. Que sea Nina. Sí. ¿Verdad? Bueno, la siguiente pregunta dice así. Ivana, ¿te gusta alguien de tu kinder? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Di la verdad? Sí. A ver. Ok. Dí la verdad. Dijo que sí. Vamos a ver. Dí la verdad. Vamos a ver. Vas a verlo, eh. A ver, a ver, a ver. A ver, se está echando mentiras. ¡Fue mentira! ¡Fue mentira! ¡Fue mentira! ¿Ama a el señor Molina? No. Ay, todavía no le pico. No. ¡Reverza! ¡Padi, reversa! ¡Reverza! ¡Ándale! Mira, tú siempre dices menos sí. ¿Verdad? ¡Amor, es broma! Esa cosa se equivocó. ¡No creo! ¿No te dio toques? No. Es que yo dije... Esa cosa dijo la verdad. Entonces no te amo. Sí, no. Va a haber una separación muy pronto. Claro que sí. ¿Qué? ¿Con quién te vas a ir tú? Papá. ¿Y tú con quién te vas a ir? Papá. Amanda, ¿tú con quién te vas a ir? ¿Con mamá o con papá? Papá. ¡Ay, muy gracioso! Muy gracioso. ¡Lárguense, me dio una vez! Pues bueno, mijos. Después de que me acaban de humillar esta familia. Hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias por siempre vernos. Denle like. No se olviden, suscríbanse y activen la campanita. Y síganos en Los Molina Oficial. Síganme en mi canal Molina Venturas en mi YouTube. ¡Adiós!